Ya casi todos nuestros alumnos han regresado a la escuela Unos a la universidad y el alumno llega a la escuela Y todo el verano pues se le metieron unos mal hábitos Todas las noches se desvelaban jugando al Nintendo Jugando allí al Fortnite y de ahí se despertaban bien tarde Unos nomás se bañaban dos tres veces por semana Les metió la flojera Pero estos últimos días tú les has estado diciendo Mi hijo duérmete temprano porque mañana te tienes que despertar temprano Y se han estado durmiendo más temprano y despertando temprano Y todos los días, todos los días le estás diciendo Mi hija bañate, mi hijo bañate todos los días Y no bañate todos los días Y ya, ya van entrando en su rutina Y mejorando sus hábitos Y es un año escolar largo Me recordaba en el servicio de las ocho Que habíamos estado allá en el centro de Houston En protesta unos años atrás Y cuando llegué pues vi a mi papá Ya me arrimé a donde él estaba Y habían muchos pastores y hermanos allí Y un amigo de nosotros que estaba con nosotros Un pastor local dice Vamos, vamos para arriba Vamos a entrar a la cámara donde está el alcalde Y los representantes Porque ahí es donde se va a poner bueno Y dice Y aquí la gente no sabe que para allá vamos Y si no nos vamos ahorita se va a llenar Y ya no va a haber cupo Entonces nosotros nos adelantamos y fuimos Y cuando llegamos allí Allí donde iban a tener la junta Con el alcalde y los consejeros Noté que mi papá tenía allí una bolsita ¿Qué tiene este una bolsita? Y no se pasaron unos 5 o 10 minutos Y de repente abrió su bolsita Y sacó una agüita Y de ahí se pasaron otros 20, 30 minutos Y abrió su bolsita Y sacó allí unos cacahuates Y empezó a repartir cacahuates Y nos dice Va a ser camino largo ¿verdad? Y no allí estuvimos varias horas ¿verdad? Pero estuvimos sin hambre y sin sed Porque pues Apá ya iba preparado para el camino largo Yo entregué mi vida a Cristo Jesús A la edad más o menos ya para cumplir 12 Unas semanas antes de cumplir 12 Y de ese año Fue en el 1987 A hoy 2000 Ya unos van a calcular ¿Qué tanto edad tiene el pastor? Al 2019 Se han pasado muchos 12 Varios 12 se han pasado Camino largo Y para la mayoría de los que están aquí Tu camino en sirviendo al Señor Desde que llegas al conocimiento De Cristo Jesús Y te acercas al Padre Por medio de su Hijo amado Y de ahí sigues hasta que Él te llama a la eternidad Para la mayoría va a ser Un camino largo Y tú tienes que tener ciertos hábitos Ciertas prácticas que haces Que practicas Para poder aguantar el camino Escuchaba medio así un poquito De una entrevista con un gran baloncesto Llamado Kobe Bryant Y Kobe Bryant jugó con otro gran baloncesto Que se llamaba Se llama Shaquille O'Neal Y dice Kobe Bryant Si Shaquille O'Neal hubiera ido al gimnasio Todos los días como yo iba Hubiéramos ganado 12 campeonatos ¿Verdad? Pero con el tiempo El cuerpo se fue desgastando Y lo que eran sus primeros años Ya para el fin Ya su cuerpo Se había debilitado Y muchos llegan Se acercan a una iglesia Tienen una experiencia Y les gusta Y oh Y they're on fire Pero de repente Como que si ese fuego Se va apagando Se va apagando Y no más queda allí puro humo ¿Verdad? Son estas semanas He estado hablando De algunas prácticas Hábitos que debemos de tener Para ayudarnos A aguantar el camino Porque es camino largo ¿Verdad? Hace unas semanas atrás Hablamos Tocante Estar en la palabra De abrir tu Biblia Pedirle a Dios Dios deme revelación Dios háblame Pon tu dedo Y ponte a leer La semana pasada Les di En inglés Le llamamos A crash course Un curso intensivo Tocante la oración Y mirando El patrón Que Jesús nos da El Padre nuestro De como orar Y hablamos De empezar nuestra oración Con Con adoración Y buscar el propósito De Dios Pedirle a Dios Por provisión Buscar el perdón De Dios Y también La fuerza Para perdonar Buscar la protección De Dios Y terminar Con alabanza Y es El ánimo De adorar De hacer ese tiempo Para alabar Y adorar A Dios No quiero hablar Mucho en la distinción Pero voy a dar Algo así rapidito Muchas veces Cuando hablamos De la alabanza De adoración Creemos Como en el estilo Como en el ritmo O el tempo Como decimos En la música Son muchos creen Que la alabanza Son los cantos Donde aplaudimos Y la adoración Son los cantos lentos Como el último canto Que cantó Julio Verdad Que los muchachos Y bueno Pues si Hacemos referencia A eso Alabanza De adoración Pero alabanza De adoración Realmente Es más que eso Es más profundo It's a deeper meaning Alabanza Alabar Quiere decir A exaltar A dar conocimiento A levantar A poner la luz A enfocarnos En Debemos de alabar A Dios Exaltar Levantar El nombre de Dios El nombre de Cristo Jesús Poner esa luz Y apuntar La gente Y decir That's Jesus That's Jesus Verdad Y exaltarlo Y adorar Quiere decir A doblar rodillas Quiere decir A humillarnos Cuando hablamos De la alabanza De adoración Es una actitud Es un espíritu De humillarnos De bajarnos Con el propósito De levantar Y exaltar A Dios Esa es la meta Esa es lo que Tú y yo debemos De estar buscando No nomás En los primeros Treinta minutos Del servicio Sino que Ese debe de ser La vida Que vivemos De que yo estoy Dispuesto A humillarme A bajarme Para levantar Y exaltar Al nombre De Dios Y voy a empezar Esta mañana Con una pregunta Y la pregunta es Do you want to find God Quieres encontrar A Dios Para contestar Esta pregunta Tenemos que Admitir Y entender Que hay dos grupos De personas Hay un grupo Que no les interesa Nada de Dios No andan buscando A Dios No les interesa Eso el mensaje Obviamente no es para ellos El mensaje Es para Que el que responde Y dice Yo si Yo quiero buscar A Dios Yo quiero estar En la presencia De Dios Para mi Esa es la razón Que venimos A la iglesia No venimos Para Escuchar Que es lo que El pastor Ruben Va a decir No venimos Para ver un show Nosotros venimos Porque queremos Estar En la presencia De Dios Entonces El miércoles Compartía En mi enseñanza Que vivemos En tiempo Donde La gente No andan buscando La presencia De Dios Andan buscando A los cool kids Andan buscando A los niños Populares Oh allá están Los niños Populares Para allá vamos Eso es lo que Andan buscando No andan buscando La presencia De Dios Mucha gente Hoy en día Andan buscando Una iglesia Atractiva Una iglesia Llamativa ¿Verdad? Como en esta iglesia Tienen luces Y tienen un Banda Un grupo Profesional Y tienen acá Para tomarte Tus fotos Y esas cosas Y no digo Que esas cosas Son mal Pero el mal Es cuando El hombre Y la mujer Esto es lo que Están buscando Eso es lo que Están buscando Pero hoy esta mañana Yo te voy a ayudar Porque te voy a ayudar Porque te voy a dar Una palabra Que va a cambiar Y va a transformar Tu vida El pastor Rubén No puede hacer Nada por ti Pero estar En la presencia De Dios To be in the presence Of God Al poder Al poder Para salvarte Al poder Para sanarte En miércoles Vimos Que la presencia De Jesús Era tan poderoso Que unos amigos Cuatro de ellos Agarraron a su amigo Paralítico Y rompieron un techo Para ponerlo En la presencia De Jesús Para que pudiera Encontrar la salvación Y la sanidad So dice Salmos Capítulo 22 Versículo 3 Si nunca lo has Marcado en tu Biblia Debes de marcarlo Dice Pero tú Hablándole a Dios Pero tú eres Santo Tú que habitas Entre las alabanzas De Israel Pero tú eres Santo La palabra Santo Quiere decir Que Dios Es apartado Él es apartado De la injusticia De este mundo Él es apartado Del pecado De este mundo Él es apartado De eso Cuando decimos Dios tú eres Santo Hay veces cantamos Tú eres santo 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 Tres veces santo Lo estamos alabando Estamos reconociendo Algo de Él Y de ahí dice Tú que habitas Y habitar Quiere decir A vivir A quedarte Es muy diferente A visitar Habitar This is where I'm at Antes que llegaran Los conquistadores Y los exploradores A este Continente Habían Habían Lo que en inglés Le llamamos Native Americans ¿Verdad? Americanos Nativos Indios Se les decían La razón Que se les decía Indios Es porque Cuando llegaron Unos exploradores Cuando llegó Cristóbal Colón Él pensó Que estaba En la India Y cuando vio A los indios Pensó Que estaba En la India Y les puso Indios Entonces La mayoría De ellos No tenían Aldeas Pueblos Ciudades Como nosotros Lo conocemos Eran ¿Cómo se dice? Bateo mucho Con esta palabra En inglés Dicemos Nomads Eran Nómadas ¿Verdad? Y Tenían Su carpa Los que fueron A la escuela Aquí Conocen La palabra Tipee Y especialmente Los de allá Como por Montana Y por allá Iban siguiendo Al búfalo Entonces Llegaban A cierto área Ponían Su carpa Su campamento Iban a la cacería Y de ahí Se quedaban allí Por un buen tiempo Meses Hasta que ya Se terminaba El uso De los Búfalos Que habían ellos Cazado Y de ahí Iban En búsqueda Otra vez Y de ahí Se movían Pero allí Donde ellos Estaban Esa era casa That was their house That was their house Y Dios Dice Mira Donde hay Un pueblo Porque cuando Se habla De Israel Se está hablando Del pueblo De Dios Y dice Dios Donde Está mi pueblo Y me están Alabando Yo voy a estar Allí Habitando Con ellos Me voy a quedar Con ellos I'm going to be there With them And there's a problem A veces gente Llaman Al radio A la iglesia Puedo hablar Con Pastor Rubén Normalmente No estoy allí Pero toca Que si estoy Y los muchachos Quieren hablar contigo Es vendedor No, no Ok Yes Pastor Rubén Yes Yo quiero ir A su iglesia Ok Porque en mi iglesia Como que si Como que aquí No se No se sienta Así la presencia De Dios Sabes que les digo No vengas A la iglesia Al pueblo No vengas Es más No te quiero ver En la iglesia Al pueblo Te estoy Disinvitando Verdad Uninvited A la iglesia Al pueblo Sabes por qué Porque a los seis meses Le va a estar hablando A otro Quiero ir a su iglesia Porque como que si En la iglesia Al pueblo No, no No está la presencia De Dios Nos dices Pastor ore por mí Por mi casa What's going on En tu casa Pues muchos problemas En mi casa Como que si No está la presencia De Dios En mi casa Oh man Serious business Pastor Ore por mí En el trabajo Oh man En el trabajo Es como estar En el infierno Es horrible La gente allí Oh man Mal hablados Y chismosos Y mentirosos Y codicia Todo Oh it's horrible Si tú crees Que Dios No está En tu iglesia Y crees Que Dios No está En tu hogar Y crees Que Dios No está En tu trabajo Mi consejo Es que cuando Estás en la iglesia Ponte a alabar A Dios Cuando estás En tu casa Ponte a alabar A Dios Cuando estás En el trabajo Toma un momento Para exaltar Y levantar El nombre De Dios Y decir Aleluya 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 Take a moment To praise God Porque te está No porque te estás Quejando Que te oyes Como ellos Ponte a alabar Ponte a cantar Toma un tiempo A decir Dios Tú eres grande Y temible Dile tú eres grande Y temible Oh God You are great And you are awesome Dios mío Tú eres grande Y eres temible Dios mío Eres grande Y eres temible Oh you are great And you are awesome Vamos al salmo 100 Y no se llevan Toda la mañana A llegar allí Porque nomás Son unas hojas Ahí en las páginas Te voy a decir Algo de la presencia Dios Dios es rey Rey soberano Eso quiere decir Que nadie Nadie manda Nuestro Dios Él es el que manda Ok Y Como hicimos En inglés You just can't roll up On a king Tú no nomás Puedes acercarte Así a la brava A un rey Yo he tenido La dicha Privilegio De estar En el mismo cuarto Con el gobernador De Texas Governor Abbott De estar en La presencia De congresistas Uno de los Alcaldes De Pasadena Y el que es El alcalde Hoy Los considero Amigos Yo veo Al alcalde Que tenemos Hoy Jeff Wagner Mayor Wagner Lo veo En una Un restaurante O lo veo En una junta Lo vi El viernes En una junta Y él Hasta viene A mi mesa Para darme Un abrazo Pero yo te voy a decir Algo Si tú crees Que tú puedes ver El alcalde Y nomás Acercarte Allí A la brava No lo puedes hacer Si tú crees Que tú ves Al gobernador De Texas Governor Abbott En un restaurante Y que tú nomás Te vas a acercar Allí A la brava No lo puedes hacer Si tú crees Que si tú ves A nuestro presidente Que debemos de orar Por él y su familia Al presidente Trump Vamos a decir El ex presidente Presidente Obama O vamos a ir Al ex Ex presidente Porque vive aquí En Texas George W. Bush Tú crees Que tú ves A George W. Bush Allí en el Walmart O en el H.E.B. Y tú crees Que tú nomás Así a la brava Te vas a acercar You better watch out Puede ser posible Que te quebran Los dientes Te tumban Te agarran Es más Te pueden arrestar Tú no nomás Te puedes ir Y acercarte Así A la brava Ok Cuando tú te presentas Delante Del Rey En inglés Dicemos There's a password Hay una contraseña Cuando éramos niños En la sala Viendo televisión Mi hermano Mi hermana Iban a pasar De a ver Yo les ponía El pie Comiendo mi sandwich Y ellos decían The magic word What's the magic word Move Y yo los ignoraba Move Y los ignoraba You better move Porque no podían ir alrededor Vale más que te mueves Y yo los ignoraba Y ellos miraba Y les decía en inglés What's the password Que es la contraseña Si era mi hermana Mi hermana decía Excuse me Or please Si era mi hermano Como era cuatro años Mayor que yo Me decía I'm going to punch you Te voy a dar Pásale 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 Tú pásale You can't just Come up to a king Tú no nomás Te puedes Cercar así Si a un político Aquí en Estados Unidos No lo puedes hacer Menos Al Rey de Reyes Y Señor de Señor Ok Ok Tienes que saber Que es la contraseña What's the password Alright Dice Salmo 100 Versículo 4 Dice Entrad Por sus puertas Con acción De gracias Por sus atrios Con alabanzas Alabable Bendecid Su nombre Que es la contraseña What's the password Gracias Es la contraseña What's the password A big thank you Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Esta es la palabra Para poder acercarte A Dios That's the word To get you Into the presence Of God Gracias A veces estamos En el culto De oración Espero vernos En el culto De oración A las 8 de la mañana En la capilla Me hinco Y nada sale De mi boca Que le digo A Dios What am I To God Y nada sale My brain freezes Mi cerebro De repente Ahí se detiene Y no sé Cómo Cómo entrarle Para poder poner Mis peticiones Delante de mi Padre Celestial Te portaste mal Este fin de semana Rubén Te portaste mal You were so rude Estuviste bien grosero Con esa Y como me voy a acercar A Dios How am I going to get Near God De repente Abro mi boca Y empiezo a decir En inglés Dos palabras Thank you Que quiere decir Gracias 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 Dios mío Gracias Oh Padre Gracias Padre celestial Gracias Dios mío Gracias Gracias Que te has recordado De mi Gracias Que piensas En mi Gracias Gracias por tu misericordia Gracias Gracias por tu paz Gracias Gracias por tu amor Gracias Gracias que me has salvado Gracias por la salvación De mi casa Gracias por mi sanidad Gracias por mi trabajo Gracias Gracias que tengo dinero Gracias que tengo dinero en el banco Gracias que los billes Están pagando Gracias que hay comida en mi hogar Gracias que hay techo sobre mí Gracias que soy parte del ministerio Gracias que estoy caminando en tu camino Gracias 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 Es todo lo que tú tienes que decir Es aprender a decir Gracias Oh hay poder Cuando el pueblo empieza a decir Gracias Tú quieres tener un servicio glorioso El momento que entras al estacionamiento Ya debes de estar diciendo Gracias Gracias papá Dios Que llegué El diablo no quería que llegara Pero llegué Gracias Thank you Lord The devil didn't want me to get to church But I'm here So I'm going to say Thank you Lord Toda la semana El diablo me trató de tumbar Pero aquí estoy alabando Adorando Y voy a decir Gracias Dios Thank you Lord Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios Puertas empiezan a abrir Y tienes el permiso a entrar La presencia del creador Que dice la palabra todo fue creado Por el para el Cuando tú empiezas a darle gracias Vamos a San Juan capítulo 4 Eso se trata la alabanza de darle gracias a Dios That's what praise is all about Give God thanks Pero empecé mi enseñanza con una pregunta La pregunta era Si quieres encontrar a Dios You want to find God Hay unos que no les interesa Pero yo creo que hoy esta mañana Hay un pueblo que dice Yo quiero encontrar a Dios Yo quiero estar en la presencia de Dios Yo quiero estar donde Dios habita Habitar, visitar Si después del servicio Del siguiente servicio Tú me quieres buscar Y yo tengo una lista de 10 lugares Donde yo tengo que visitar Y tú sabes que voy a visitar Y tú sabes que voy a visitar estos 10 lugares Y después del servicio Me estás buscando Y puede ser que me encontras Pero la probabilidad es que no me vas a encontrar Porque puede ser que yo llego a un lugar Me paso al otro Y mientras que voy en camino Tú apenas vas llegando Puede ser que tú llegas a un lugar Pensando de seguro Aquí va a estar el pastor Y cuando llegas Uy ese es el último en mi lista Y apenas voy en la tercera Pero si tú sabes donde vivo Sabes donde habito Tú puedes llegar para encontrarme Donde habita Dios En las alabanzas de su pueblo Como empezamos la alabanza Con decirle gracias Gracias, gracias Si le empiezas a dar gracias Te vas a encontrar en su presencia Si empiezas a darle gracias Te vas a encontrar en su presencia Pero yo te voy a decir algo Que vamos a ver Que es medio raro Hay ciertos atributos de Dios Y estos atributos de Dios Se usa en inglés The prefix Omni Y omni quiere decir todo Dios es omnisiente Omni quiere decir todo Siente, ciencia, conocimiento Él conoce todo Dios es omnipotente Omnitodo, potente, poder Quiere decir Él es todopoderoso Dios es omnipresente Omni quiere decir todo Presente Él está presente en todo lugar Pero te voy a decir algo Algo medio raro Kind of weird Aunque Dios es omnisiente Omnipotente Y omnipresente Está buscando algo Está viendo todo el mundo Buscando algo Desde el norte al sur Este al oeste Está buscando algo Cada continente En cada nación En cada estado En cada condado En cada ciudad Está buscando algo Dios Dios está buscando algo Algo que es importante Para Él Cuando tú vas de vacaciones A New York Nadie quiere ir de vacaciones A New York Oh my goodness Ok No, no Ya se pasó ese tren Cuando tu esposo Te lleva de vacaciones A New York Ahí dice las hermanas Para que te lleven shopping Allí Oh amen Y Él va a pagar Oh doble Amén Triple Amén, 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 amén Como dice mi papá Tú sabes como Vas a un restaurante A veces Y te dan el recibo ¿Veis? Entras a Walgreens Y te dan un recibo Y ese recibo La mayoría nosotros Lo ponemos en nuestra bolsa La hermana lo pone En su bolsa No tiene nada de valor Y nos sucede a todos ¿Verdad? Abres tu bolsa O sacas tu cartera Y un viento Y boom Se va el recibo ¿Veis? Y tú Haces una decisión De primero va Y le haces así Pero muy despacio Y se te pasó ¿Veis? Entonces tú dices Coro y lo busco O lo dejo ir ¿Veis? Unos de ustedes Como son buena gente Corren y lo buscan Para tirarlo en la basura Pero la mayoría Son buena gente Pero Dicen Ah ni modo Ya se fue Y let it go ¿Por qué? Porque es un recibo De una hamburguesa Y no tiene nada de valor Ni modo que vas a regresar A la hamburguesa Y ya te lo comiste Pero vas a un restaurante O vas al baño En una tienda O algo Estás lavando tus manos Le pones jabón Lavando tus manos ¿Has estado perdiendo peso? I'm trying to help you guys ¿Has estado perdiendo peso? Y mira Accidentemente Se te cae el anillo El que te compró el anillo Y tratas Pero se cae Y le metes el dedo Y todo sucio allí Y tú no te importa Le metes el dedo Anda buscando Entra alguien No, no, no No, no Se me cayó el anillo Y pones a alguien A guardar Vas y buscas A medio mundo Un plomero Vas a buscar El manejador Todo Y deshacen allí Para todo Para ese anillo El recibo Es que se va el recibo Pero el anillo Oh my goodness Tú sabes que hay algo Para Dios Más valoroso Que tu anillo Hay algo que Dios Está buscando Está buscando Todo el mundo Y está buscando Todo el mundo No importa Si estás en Pasadena O si estás en Jerusalén O si estás en Samaria Amén Él está buscando Por todas partes Dios anda buscando algo ¿Qué es lo que anda buscando? Dice Juan capítulo 4 Versículo 23 Más la hora viene Cristo Jesús hablando Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre ¿Cómo adorarán? En espíritu Y en verdad Porque también Porque también Que dice El Padre Tales adoradores Que dice Busca Que le adore El Padre Omnipotente Omnipresente Omnisciente ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando Unos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Cuando tú y yo Nos ponemos Adorar Oh Dios Está presente That's what He's looking for Considerar sus Biblias Y nos ponemos De pie Close your Bibles Antes de dar Estas palabras Jesús Una mujer Le dice a Jesús ¿Dónde debemos De adorar? En Samaria O en Jerusalén Y Jesús No le dice Ni aquí ni allá Le dice Dios anda buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad No importa El local No importa Donde Lo que Dios Anda buscando Es el Atitud El corazón De alguien Que está dispuesto A humillarse A doblar rodillas Para que al mismo Tiempo Pueden Exaltar Y levantar Y hacer Conocido Hoy en día En los días De las redes Sociales La gente Andan buscando Hacer Conocidos ¿Cuántos seguidores Tienes? ¿Cuántos seguidores Tienes? ¿Cuántos seguidores Tienes? Facebook ¿Cuántos amigos Tienes? No son tus amigos Te andan criticando Pero Cuántos amigos Tienes En el En el Instagram ¿Cuántos likes Le dieron A tu foto? Hay gente Que pagan Para esos amigos Y para esos likes Para que se vea Allí mil Dos mil Diez mil Cien mil Son puro Robots Puro computadoras Allá en la China ¿Verdad? Que como Mira allí Dice Eso no es lo que Dios Está buscando Si eres popular O no eres popular You're the cool kid Or you're not the cool kid A Dios no le interesa Eso Lo que le interesa A Dios Es un pueblo Que dice No me interesa Mi propia Popularidad Sino que Quiero hacer A conocer A Cristo Jesús Quiero levantar Su nombre Quiero exaltar Su nombre I want to lift up His name Quiero que mi familia Lo conozcan Quiero que mi iglesia Lo conozca Quiero que Mis compañeros En el trabajo Lo conozcan Oh I want everybody To know who Jesus is Cuando tú y yo Tenemos ese espíritu Ese actitud Dios está allí Dios está allí Vamos a levantar Nuestras manos Empieza a darle Gracias Tú nomás dile gracias 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 Dele gracias Dios mío Thank you Thank you Dele gracias Gracias Dios mío Gracias por tu misericordia Thank you Lord For your mercy Gracias Gracias Por tu misericordia Gracias Que Que piensas En nosotros Gracias Que estás Con nosotros Gracias Gracias Que piensas En nosotros Gracias Gracias Piensas en mí, gracias que te has recordado de mí Gracias que me has bendecido, gracias que has Bendecido a mi familia, gracias por la salvación Gracias por la salvación que me has dado, gracias Por la salvación de mi casa, gracias por la Salvación de mi hogar, gracias que Cristo Jesús Murió para pagar el precio de mis pecados, gracias Que Cristo murió para pagar mi deuda, thank you Lord Gracias, gracias que Cristo murió para pagar mi Deuda, gracias, gracias que en Cristo Jesús en su Muerte y en su resurrección tengo salvación, thank you Lord that in Jesus, in His death and in His Resurrection, I have salvation, gracias, gracias